Si algo nos gusta en este programa es endulzarnos a la vida, porque lo dulce es más agradable, sobre todo si la protagonista es la miel de Andalucía. Ya sabéis que apoyamos firmemente a los apicultores andaluces en su dura tarea, porque sencillamente, y gracias a ellos, podemos conservar las abejas. Un insecto al que todavía no se le ha dado la importancia que tiene para el mantenimiento de nuestro planeta, de nuestros cultivos y, en definitiva, de nuestra alimentación presente y futura. Arrancamos motores y nos vamos a la localidad de Berja, en la provincia de Almería, donde ya nos está esperando Ricardo, nuestro anfitrión de hoy. Esto lo empezó mi padre hace 50 años o quizás más, porque yo ni había nacido. Luego mis hermanos continuaron con mi padre y luego yo ya después me incorporé también al negocio de las colmenas y seguimos trabajando todos juntos. Ya llegó un momento que teníamos la inquietud de envasar nuestra propia miel y distribuirla directamente al consumidor y llevamos ya 17 años envasando la miel. Esta empresa familiar cuenta con cerca de 1.200 colmenas distribuidas por distintos puntos de Andalucía e itinerantes para poder disponer así de diferentes variedades de miel. Ricardo, cuéntanos, ¿cómo se extrae la miel? Buena pregunta. Extraemos los panales de las colmenas, los panales que tienen la miel, los llevamos al almacén y le cortamos la capa de cera que le ponen las abejas para almacenar al invierno y ahí pues vamos pasando todos los paneles por la centrifugadora, le sacamos la miel por ambas caras y la miel por su peso va cayendo al fondo. Luego de ahí lo pasamos a los vidales de campo donde se dejan reposar unos días y luego después se filtra con un filtro muy fino y se pasa a estos maduradores que es donde la envasamos manualmente. La miel es un producto totalmente natural y dependiendo de la zona y la estación del año en la que nos encontremos las abejas que pastorean libremente por el campo nos proporcionan una variedad u otra de miel. Ricardo, ¿cuáles son las variedades de miel más características en esta zona de Almería? Ahora mismo estamos trabajando con 14 variedades, como el almendro que lo extraemos en Granada o el aguacate que se hace en la costa tropical granadina y malagueña. Nada, vendemos directamente al público aquí en esta tienda que tenemos y comercios pequeños sobre todo, que es lo que nos gusta trabajar. Hacemos reparto semanal por toda la provincia, además de vender online por las redes sociales. Un día más queremos alertar del problema mundial que hay con la conservación de las abejas, pues son imprescindibles para polinizar multitud de cultivos. Hoy hemos visto cómo contribuyen a ello los apicultores andaluces con su magnífico trabajo, no sólo cuidando, respetando y conservando a las abejas, también poniendo a nuestra disposición un ingrediente tan dulce como la miel.